Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Leti Ortiz, conductora y productora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de inmigración Constance Wanamaker. Y en esta ocasión, pues, como siempre, les presento a alguien del grupo de Nuestra Hora con Leti. Ahora le tocó el turno a la gran mujer, a la gran, pues, Mónica Balica. Mónica Balica, que siempre es la que nos está ayudando a coordinar todo lo que es el programa. Bienvenida y gracias por toda tu ayuda. Muchas gracias, Leti. A vos por la oportunidad que nos das a todos aquí en este programa. Y bueno, pues, ¿qué te parece si les damos las gracias a nuestros patrocinadores? Y tú empiezas. Ok. Le damos las gracias a Leilani Shea Gómez y Rosa Linda Rico de Leilani Shea Creation. Así es, y le damos las gracias a Barraganes Diez por la decoración de este estudio. Barraganes Diez es experto en decoraciones interiores y exteriores. Le doy las gracias, maquillaje y peinado por Ana Audí Rascón. Que hoy te ves, hoy te ves divina, Leti. Me encanta. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Y también hay que darle las gracias a Nice Envela, empresarias independientes, que es María Castro, Enedina Olaje y Mariel Blanco. A todas ellas les damos las gracias por patrocinar este programa de Nuestra Hora con Leti. Amigos, así es como iniciamos este programa desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker. Y para mí, de verdad, me lleno de alegría de ver a una gran amiga que tenemos por muchos años, que siempre me estás apoyando en Nuestra Hora con Leti. Pero por primera vez estás aquí en estos estudios, mi Oralia Morales. Un fuerte aplauso para mi Oralia. Gracias, gracias a todos. Y es un placer también estar aquí contigo, Leti, de nuevo. Ya sabes que te apoyo de fuera, donde quiera, pero siempre te voy a estar apoyando. No, siempre. Gracias por la invitación. Siempre, siempre. Yo te quiero mucho, como si fueras mi familia. A mi Marisela, pues, estuve allí, gracias a Dios, como maestra de ceremonias en su quinceañera. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias, gracias. Hiciste mi papel. Esta vez no me tocó hacerlo a mí, a sus órdenes, también soy maestra de ceremonias, pero claro, ¿quién mejor que tú, Leti? No, no, muchísimas gracias. Y fíjate, como coordinadora, coreógrafa, como también maestra de ceremonias, ¿cómo te sentiste en la quinceañera, en la fiesta más grande, en la quinceañera number one, como dice uno, aquí en Tucson, Arizona, haciendo la quinceañera de Marisela? Claro que sí. Esta fue la quinceañera del año, así la mencionamos. Y fíjate, fue una experiencia muy diferente. He hecho tantas, tantas quinceañeras. Bueno, al año hago, no sé, 50, 60 quinceañeras al año. Y pues, en esta ocasión fue algo tan diferente, porque yo fui la que pasé por todos los extremos del estrés, lo que pasan todas las mamás. Sí. Sobre todo, yo nomás voy y les hago el baile, la coreografía y la presentación, pero en esta ocasión estuve, híjola, un poquito estresada por todo lo que pasamos ese día, todos los preparativos. Todos los preparativos, pero te quedó tan hermoso, las coreografías con los bailes de los chambelanes, las damas, mi Marisela, me encantó un baile sorpresa, que tú bailaste con Marisela. Eso nadie se lo esperaba. Eso nadie lo esperábamos, quedamos así. ¡Qué belleza, qué lindo! Oye, antes de que se nos termine el tiempo, porque aquí se va volando, un consejo que le des a todas las madres, como dices tú, ya viviste esa experiencia frustrante, de que quede bien la fiesta, que queden felices los invitados, ¿qué consejo les das a las madres que están preparando sus quinceañeras? Gracias por la oportunidad de nuevo. Y de eso mismo venía a hablarles, que no se preocupen, para eso estoy yo, yo les puedo arreglar todo lo que necesiten para esa quinceañera. Realmente las niñas también se sienten estresadas y nerviosas, y yo estoy ahí para controlarlas, las tranquilizo, es una cosa increíble la manera que ellas se entregan a mí también, las quinceañeras y quinceañeros, porque también he hecho quinceañeros, y ya les voy yo haciendo sentir mejor que lo que quieren, que canción quieren, lo que ellos quieran. A veces también me dan videos para hacer más o menos una coreografía así, y yo hago realmente la canción que ellas les gusta, yo no las escojo, son por medio de ellas. También lo mismo con los remixes para el baile sorpresa, hago de tres a diez canciones pegadas, y yo me dedico todo el tiempo con ellas y les ayudo en todo momento con los ensayos. Y yo me ajusto en los horarios, estoy trabajando desde las nueve de la mañana, puedo hacer un ensayo hasta las diez de la noche, puedo hacer sábados y domingos también. Mira, yo te felicito por este maravilloso trabajo que te entregas así con pasión a sacar una quinceañera, una fiesta bonita, y te felicito, te adoro, te admiro, y pues siempre, siempre ya sabes que cuentas con nosotros, y gracias por apoyarnos también. Claro que sí. Y bueno, pues aquí va a aparecer tu número telefónico en pantalla, para si hay una quinceañera próximamente, pues ustedes se van a comunicar con Oralia Morales, y con mucho gusto ella les va a ayudar desde el principio hasta el final en esta fiesta inolvidable para usted. Y bueno, pues así nos vamos, nos vamos a ir con, fuimos a visitar a Novia Forever y a Royal Tax Heroes, y porque también traemos un evento muy grande aquí en Tucson, Arizona, para las fiestas patrias, que allí también voy a estar a que me ayudes en cuestión de, buscamos todas las señoritas de la edad de dieciséis a veintidós años, para que se inscriban, y puede ser que sea la señorita reina fiestas patrias. Perfecto. Bueno, allí estamos en contacto contigo, y bueno, así es como continuamos, nos vamos a este video, allá en Novia Forever, que fui a visitarlas. Underground Custom, donde tenemos todo para tu carro y tu troca, para que se vea de otra dimensión. Es lo que necesita, rines y llantas, y un levantamiento. Así serás la envidia de tus amigos. Si quieres tus rines en este momento, te los instalamos en el mismo día. Somos los únicos que tenemos una inmensa selección de más de mil rines. También contamos con sistema de alarma, con encendido, suspensiones, sistema de alineación, sistema de sonido y video. Pregunta por el paquete de rines y llantas. Underground Custom, donde tu carro y tu troca lucen nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz de Nuestra Hora con Leti. Novia Forever y Royal Tax Heroes con Estrella TV y Nuestra Hora con Leti, se complacen en invitar a todas las señoritas de las edades 16 a 22 a participar en Señorita Fiestas Patrias 2023. Este evento Fiestas Patrias se llevará a cabo el viernes 15 de septiembre en la Plaza San Phillips. Y aquí me encuentro con la señora Elvira, dueña de Novia Forever. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás señora? Muy bien Leti, gracias a mí, gracias a mí. Me contenta que estés aquí de estar participando en este grandioso evento. Así es, y Lupita Castellanos, dueña de Royal Tax Heroes, ¿cómo te sientes de ser parte de este gran evento que se aproxima? Pues muy contenta y hoy emocionada de vivir otra vez un evento que ya hace tiempo que no se hace y pues que no toque contigo y con Estrella TV. Así es, y a ver, señora Elvira, se van a entregar varias coronas. Usted dígame, ¿cuáles señoritas se les entregaría a diferente categoría? Claro, sí, muy importante, la reina, aquí tenemos nuestra corona, la reina principalmente. Vamos a entrar a traje típico, princesa, dama, misericordia, mis talentos. Bueno, va a haber varias categorías, así es que aquí vengas a escribir por favor para que las coronemos reinas patrias. Así es, también muy importante el traje típico, el traje típico. Y es lo que me emociona, el traje típico. Quiero ver la categoría que tengan las jovencitas y pues las familias de ellas que las ayudan a elaborar este maravilloso traje, porque pues es bello, es bello lo de México. A ver, dime Lupita, ¿qué son los requisitos para las personas o las jovencitas que vengan a inscribirse para este concurso? Bueno, pues como ya dijiste, que tengan edad de 16 a 22 años, que sean solteras, que vivan aquí en Tucson para que puedan participar en todos los eventos que vamos a programar y que sean mil lindos, por favor, que puedan hablar inglés y español. Bueno, pues ya saben, amigos, padres de familia, no dejen de traer a sus niñas, a sus jovencitas, porque esto es emocionante, es algo bello, es una tradición hermosa. Así es, aquí los esperamos en Novios por Eva, la dirección es 4550, sur 12 avenida, vengase a inscribir para que puedan participar. Así es, y bueno, pues allí vamos a estar anunciando en las redes sociales y también a través del programa Nuestra Hora con Leti. Recuerden, amigos, es muy importante porque tenemos una fecha límite. El 10 de agosto nos quisiéramos ya tener más o menos una idea de cuentas, como si estamos participando y así ya pueden hablar con ellas sobre la programación, lo que vamos a tener ya disponibles para ellas y pues sí, que sea el 10 de agosto, el último día que pasen a registrarse. Así es, y bueno, con su amable permiso, que Dios me las bendiga y regalen esa sonrisa que nada les cuesta en su programa Nuestra Hora con Leti. En este momento le doy la bienvenida, como siempre, ya es de costumbre recibirla aquí como se merece. Mi querida Claudia Sánchez de Hydration Therapy and Weight Loss Center. Así es, y en este momento pues vamos a saber un poquito más de lo que estás ofreciendo, especialmente estos sueros tan importantes. Yo fui a ponerme hace unas dos semanas un suero porque andaba toda así como que necesito energía, necesito, necesito un poquito más de lo que yo soy, ¿no? O sea, yo soy bien activa y todo, pero yo sentía que yo necesitaba ese suero. Se pone un cátedra en la vena y es directamente a las células. Entonces los beneficios son inmediatos, tienen muchos micronutrientes, minerales, aminoácidos, antioxidantes. Y los beneficios son increíbles. ¿Qué recomiendas también en estos sueros? Porque mucha gente nos deshidratamos. ¿Por qué? Porque andamos en la calle y durante el día y también pues no estamos tomando bastante agua. Si se nos olvida tomar suficiente agua, los que trabajan afuera, los landscapers, los que trabajan en construcción, les recomiendo dos tipos. Una que se llama quench y otra que se llama get up and go. Get up and go. O sea, levántate y vamos, vamos a continuar. ¿Cuáles son los beneficios de estas suero terapias? Pues hay muchos beneficios porque depende de qué suero necesita mi cuerpo, ¿verdad? Sí, en la área de salud, muchos, demasiados beneficios inmunitarios para la gripa, las artritis, fibromialgia, insomnio, sinusitis, rinitis. Muchos, muchos beneficios. En la área de la belleza, bueno, para el cabello, para las uñas, para la piel. Wow, entonces ya saben amigos, amigas, si ustedes están con esta inquietud de que necesitan de verdad un suero, ya sea con vitamina, ya sea de acuerdo a lo que usted siente que su cuerpo necesita, llame por favor aquí a Claudia Sánchez, aquí aparece toda la información en pantalla. Y bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Mi hermana y yo nos vamos a ir a poner un suero y es bonito porque nos sentamos las dos ahí a media hora, ¿cuánto nos llevamos? Muy a gusto platicar una hora y yo tengo una buena mano, para que sepan. Es una hora, una hora nos pasamos ahí, relaxing, hablando con la persona que vayas, yo me encantó ir con mi hermana. Nos vamos a ir la Mónica, Valica y yo también a tomar un suero que necesitamos. Ahí yo la vitamina B12 y de todo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y ya sabes que cuentas aquí con nuestra hora con Leti para el próximo mes, a ver qué nos traes de noticias de los servicios que ofreces. Claro que sí, muchas gracias Leti. Bueno, y así es como continuamos con más. En este momento nos vamos con la abogada, le hicimos una entrevista, la abogada Constance Wanamaker de Wanamaker Law. Adelante, señor ingeniero, y así es como continuamos con nuestra hora con Leti. Y como siempre tenemos a nuestra abogada Constance Wanamaker de C.R. Wanamaker Law, pues una abogada que ya, le digo ya, usted es dueña de Estrella TV de Arriba Tucson y de nuestra hora con Leti, bienvenida nuevamente. Oh, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí contestando preguntas. Así es, y hablando de preguntas, un televidente nos escribió diciendo esto. Tengo 25 años, entré ilegalmente, tengo tres hijos nacidos aquí, Brian de 23, es especial, Melanie de 21 y Alan de 12. Mi esposo es de El Salvador y tiene TPS, que es el TPS, abogada. Tengo esperanzas de arreglar. Ok, hay mucho, mucho pasando en este pregunto, es una, como muchos casos de emigración, es algo complicado porque tiene hijo mayor de 21 años, hijo menor, hija menor de 21 años, un esposo con TPS. TPS es una estatua legal que no más da protección en contra de una deportación y un permiso de trabajo. Entonces, una persona aquí en los Estados Unidos con TPS puede vivir en los Estados Unidos por muchos años con TPS, pero no es residencia, no es un camino ahora hacia la residencia o ciudadanía. Entonces, estar casado con alguien con TPS no es una manera de poder, su esposo no le puede pedir. A veces personas con TPS pueden incluir a su familia en su aplicación para TPS, pero depende de muchos diferentes factores. Porque como siempre digo, la ley de emigración está bien complicada, hay muchos diferentes factores, cada caso es un poco distinto, ¿no? Hay cosas, leyes, políticas en general, pero cada caso es distinto. Ahora, para esta persona que tiene hijos ciudadanos mayor de 21 años con una entrada sin visa, especialmente que tiene, su hijo tiene necesidades especiales, hay posibilidades de poder aplicar basado en tener su hijo mayor de 21 años con necesidades especiales, sería una petición que es algo un poco diferente, la forma que usamos es diferente, no es como su hijo está pidiendo a esa persona. Entonces, eso podría ser una posibilidad para ella, para tener permiso de trabajo o estatua legal aquí en la residencia, aún con una entrada sin visa. Para personas que tienen hijos menores de edad y también tiene hija menor de edad, niña de 12 años, hay a veces posibilidad también de arreglar su situación migratoria aquí en los Estados Unidos, pero esta opción está disponible para personas que ya tienen sus casos pendientes en la corte de inmigración. Entonces, si en algún momento le pararon la policía o le agarraron inmigración y ya tiene que ir a la corte de inmigración, puede aplicar para algo que se llama cancelación de deportación basado en tener un hijo menor de edad, ciudadano menor de edad, aquí en los Estados Unidos, sí tiene 10 años viviendo en los Estados Unidos. Muchos han oído de algo que se llama, o lo llaman la ley de 10 años, actualmente no hay ley de 10 años, pero para personas que han vivido en los Estados Unidos 10 años o más, tienen hijos ciudadanos menores de edad y están en el proceso de, con la corte de inmigración, pueden luchar en contra de su deportación por tener 10 años aquí y hijos menores de edad ciudadanos. Bueno, pues tiene esa opción, ¿verdad? O diferentes opciones. Bueno, pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero hay que disfrutar del cafecito aquí en la taza de CR Wanna Maker. Gracias por estas hermosas tata. Sí, claro. Y así es como continuamos con más de su programa, Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias, abogada. Gracias, Leti. Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Amigos, continuamos con su programa, Nuestra Hora con Leti. Y ahora, pues estoy visitando a un gran señor que yo admiro bastante y le agradecemos de todo corazón por que siempre está ahí apoyándonos con Estrella TV desde hace muchísimos años. Yo me siento súper feliz venir a visitarte en el programa de Nuestra Hora con Leti. Gracias, Leti. Siempre eres bienvenida aquí a nuestro negocio que ya por mucho tiempo tenemos funcionando y que siempre hemos contado con tu apoyo. Y un saludo a todo ese público que siempre te sigue, que ya sabe que tenemos siempre todos los productos que necesitan aquí en este lugar. No importa la enfermedad que tengan, aquí tenemos los productos que necesitan. O sea, nos esforzamos de conseguir todo de buena calidad y a buen precio para que siempre nos tengan pendientes. Y ahora veo que, bueno, yo en el 2020, ¿te acuerdas? Todo el mundo veníamos, yo en persona vine a agarrar todos esos tés que para la tosecita, que para las gripes, que para todo esto. Esto es lo que me encanta venir aquí contigo porque hay tantas soluciones para cuestión de enfermedades, a crónicas, enfermedades. Platícame un poquito de todo esto que tienes aquí. Claro, aquí tenemos todas las opciones, como tú dices, que estaba la pandemia, de todo ese tiempo que la gente venía, que damos su consejo. Seguimos todavía con más variedad de productos y como le dije ahorita, de mucha calidad. Porque de donde quiera andamos sacando productos para atravesar a la gente de acuerdo a sus necesidades. Porque la gente siempre viene y pide lo que necesita. Si no hay, nosotros siempre lo conseguimos. Porque estamos siempre al compás con la gente ahí para complacerlo. Y para tener una buena salud, pues siempre hay que venir a este producto que es, pues, naturales. Todos nosotros siempre creemos en el té que nos recomienda la abuela, ¿verdad? Exactamente. La gente ya sabe que el producto natural es importante. Es una segunda opción que siempre ha servido de mucho y que le dan los resultados a mucha gente, que siempre vienen con nosotros y que están al pendiente siempre de la innovación de producto que nosotros tenemos. Y que le ha dado buenos resultados. Bueno, pues, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, pero aquí te vamos a estar visitando con frecuencia porque vemos que tanto arriba Tucson como en nuestra hora con Leti. No has podido venir a visitarnos a los estudios, pero aquí estamos contigo. Y muchísimas gracias por que siempre estás apoyando nuestra comunidad. Gracias, Leti. Ya sabes que te agradece mucho y son bienvenidos siempre aquí. Y este que el público que sepa que aquí estamos para ustedes, ¿eh? Aquí lo esperamos. Y, bueno, pues, ahí la dirección, teléfono, aparece en pantalla. Y con su amable permiso, amigos, continuamos con más desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada de Constance Wanamaker. Continuamos así en nuestra hora con Leti. Bienvenidos a Musenmanjanda, donde encuentras motocicletas de montaña para la gente atrevida y aventurera. Y las mini motos para los pequeños que les gusta la aventura al aire libre como a los grandes. En Musenmanjanda estamos encantados de ayudarte a encontrar los accesorios que buscas para ti y tu familia en nuestra tienda. Visítanos y pregunta por Esteban Alegría. Les atiende en español. Los aventureros saben de Musenmanjanda. Hola, bienvenidos a María Bonita Mexican Kitchen. Los invitamos a disfrutar de nuestros auténticos platillos mexicanos. Yo vengo a María Bonita porque me encantan estas fajitas. Venimos desde San Diego a disfrutar la comida de María Bonita. Exquisita la comida como la de mi abuela. Yo vengo a María Bonita porque me encantan las enchiladas en mole. Yo vengo a María Bonita por los camarones pulishi. Y siguiendo la tradición con María Bonita Kitchen, vengo por mi plato favorito que es la cabrilla del culichi aquí en La Forló. Gracias amigos por continuar aquí con nosotros. Y les saludamos y siempre le damos la bienvenida. Desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de inmigración, Constance Wanamaker. Y en este momento le damos la bienvenida al señor Luis Córdoba. Es súper conocido aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, pues les damos la bienvenida, Luis. ¿Cómo estás? Hola, hola, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias a Estrella TV por la invitación y a todo tu público. Público de nuestra hora, Leti. Te felicitamos porque los estás llevando a una cima que de verdad con mucho éxito, a mucho talento y la humildad de ellos, lo lindo que se portan con el público. Felicidades. No, pues muchas gracias. Es el trabajo que hace uno y no nomás soy el fundador, soy el que comenzó a armarlo, a armar a cada uno a ver a su puesto. Y benditos a Dios el trabajo que hemos hecho, tanto como yo y los maestros que me ayudan también. Los padres, los padres, las mamás y el apoyo, pues gracias a Dios que está dando frutos. Queremos saber un poquito de cada uno de ellos, especialmente de cuándo empezaron con su talento, cómo empezaron en Fundación Musical, cómo empezaron en Los Morritos del Norte. Osvaldo Cruz, acordeonista y primera voz, mi amor. Felicidades. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te sientes ahora con tanta fama? Me siento muy orgulloso y muy feliz de estar con Los Morritos del Norte. Es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito. Especialmente que lo siento a todos que son como hermanos, porque pues hay dos hermanos aquí con ustedes, ¿verdad? Eres Osvaldo Cruz y Edgardo Cruz, ¿verdad? Que es nuestro próximo, pues realmente eres el morrito más pequeño, pero eres el que de verdad pones un ambiente allí. Yo te he visto y los he presentado en eventos y qué bonito nos ponen a bailar a todo mundo. Edgardo Cruz, eres bajista, ¿verdad? Sí. Oye, corazón, ¿cómo te sientes también tú y cuántos años tenías cuando empezaste en Los Morritos? Pues bien feliz y... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Como siete. Siete años, siete añitos. Y bueno, pues estás súper feliz y te encanta estar en el público, te encanta poner a bailar a todo mundo, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, pues felicidades, mi amor. Y también ahora queremos saber un poquito de Ángel Salazar, que él está en Bajo Quinto. Sí. A ver, dime cómo te sientes ahora con tanta fama. Me siento bien porque me siento a gusto con... Me siento como... ¿Tus compañeros? Ajá, los mis hermanos. Ajá. Y cuando tocamos las canciones, todo el mundo, todas las personas se ponen a cantar. A cantar y a bailar con ustedes. Es muy bonito sentir ese amor y ese cariño del público, ¿verdad? Yo pienso que tanto el público como ustedes han estado tan fuerte ahí, ustedes les entregan el corazón al público, por eso son súper famosos. Felicidades, mi amor. Ahora vamos a saber un poco de Antoine Aguirre, que él es el baterista. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo te sientes con tanta fama? Ahora también ya veo que están en las quinceañeras y en eventos locales. Me siento bien y también la gente lo está reconociendo. Lo está reconociendo bastante. Y, oye, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con los morritos del norte? Siete. Siete años. Bueno, pues les doy la bienvenida cada vez que ustedes quieran venir aquí a nuestra hora con Leti y también los felicitamos a todos y cada uno de ustedes. A los padres de familia, mamás, felicidades, porque siempre ellos, sin ellos, ustedes no estuvieran logrando su sueño. Ese sueño que va a ser, estos muchachitos van a estar en la cima y también los vamos a ver muy populares como un bronco, vamos a decir. Y ya estamos, pues ya estamos tocando también, si puedo mencionarlo. Sí, claro. Ya estamos tocando en quinceañeras, en bodas, en todos los eventos. Claro. El que quiera algún evento, 520-358-6260. Ahí vamos a poner tu número. Así que sí, para si quieren contratarlo, ya están listos. Ya están listos. Seis horas traen a la lista. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues así es. Pura cumbia. Pura cumbia. Y de verdad, ahí el vals para las quinceañeras, todo ya, ya vi cómo, cómo ponen el ambiente hermoso en las quinceañeras. Y de verdad, ahí el vals para las quinceañeras, todo ya, ya vi cómo, cómo ponen el ambiente hermoso en las quinceañeras. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Yo te quiero bailar, este coño, este lindo rimo sabroso, yo te quiero bailar, este coño, este lindo rimo sabroso, yo te quiero bailar. Y de verdad, qué parece triste, te quiero bailar, vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta, yo te quiero dar. Vi vuelta, di vuelta, vamos a bailar. ¡Adiós! Gracias por habernos acompañado Una vez más aquí En su programa Nuestra hora con Repi